Y me hago un ojo a la villa Mírame esta ruta como orilla Te dejo saldrán en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Ya veo tu nombre en la pareja Porque le dieron traigo su cuerpo Déjame dello voy a esc influencede KGt 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 me toca ver por eso te' que mordé porque por eso te' que mordé por eso te' que mordé todo lo que en el momento me lo trilla Sandaloro, sello, 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 imantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Tareado tu nombre de la pared Lo que le contesto es ver, ok Lleven el pila y mi déjate, eh Me mando un brazo en carne, ok Baja lo suelo porque tu gato, eh Más de suerte es que morder, ok Más de suerte es que morder, eh Más de suerte es que morder, yeah Apoli, 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 ap